El próximo 23 y 24 de noviembre, la Comisión para la Defensa y Restauración de la Imagen del Cristo festejará el 33 aniversario de esta imagen, que está ubicada en La Piedra, en San Rafael Norte. Durante estos festejos de dos días, en los que habrá actividades culturales y deportivas, se planteará la idea de convertir el movimiento de defensa a fundación, así lo dio a conocer el presidente de la sala del lugar, Marco Willen Granados, esto con el fin de comprar el terreno en el que se ubica la imagen y poder crear senderos para que las personas puedan ir a visitar. Granados agregó que la Comisión también plantea la restauración de la estructura y posteriormente la iluminación. Actualmente ya enviaron un documento a los diputados para que el Príncipe de la Paz se declare Patrimonio Nacional. Crear una fundación Príncipe de la Paz, una fundación que pueda atraer recursos, que pueda proteger los alrededores y como lamentablemente, para decirlo de alguna forma, estamos viendo que las situaciones políticas no nos están ayudando mucho y no lo han declarado Monumento Nacional, no lo han declarado Ícono del Cantón, no tiene ninguna declaratoria todavía. Creemos que consiguiendo recursos podemos adquirir el terreno que por obra de Dios ahora sí nos ponen a disposición una hectárea donde está la imagen para hacer un sendero accesible y para trabajar para conseguir y comprar ese terreno. ¡Gracias!